¡Valentina! ¿Cómo andamos? ¡Buenos! ¡La gente está muy loca! ¡Cállate! ¿Dónde estamos? ¡Vamos, démosle! A seguir explorando. ¿Me viste a este? ¡Sí! Acá tengo que empezar a preocuparme por mis pedales, porque si no, me va a topar en todos lados. ¡Uy! ¡Cállate el nuevo barranco acá! ¿Qué te parecen los lugares hasta donde te pueden llevar estas cosas? ¡Bien! Maniobrando, maniobrando! ¡Y de pie, de pie! ¡Ahí a la derecha! Como si fuese una bicicleta, la tenéis que ir guiando. El derecho es el de atrás. El derecho es el de atrás. Igual que en la bicicleta. ¡Muy bien! Ya, aquí fue donde el scooter la vez pasada no pasó. ¡Ahí te quiero ver! ¡Ah, cállate! ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! No te vas a ir para ningún lado. ¡Opale! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Un paseo por el parque acá. ¡Uh! ¡Uh! ¡Switchbacks! ¡Ah! ¡La hueá que estamos subiendo! ¡Uh! Pedal. ¡Uh! Pedal de nuevo. ¡Oh no! ¡Pasó! ¡Pasó, pasó, pasó! ¡Go, go, go, go! ¡Uh! jajaja que estamos haciendo? a quien se le ocurrió esto? valentina? esto es moto enduro? o mountain bike eléctrico? o lo que sea que esto se pueda llamar? no! si tiene que haber pasado dale! con la moto vas ahi? motito todo terreno todo y con el micro torque agarra así con mi maleta por acá no pasan los pedales cuidado con el ay! doy la pala izquierda un poco y avanza oh! la horquilla! cacha! yo no le he hecho nada a esa moto y tu la estas destruyendo? bromeads esto no esta bien? si esto es difícil a ver jajaja acabamos de pasar por tanta roca jajaja me gusto la linea de la valentina cuéntame valentina que te ha parecido la motito? muy entretenida muy entretenida si! fácil de manejar y bueno otra vuelta más? recuerdas bien cuál es el freno delantero y el trasero? eso es una bajadita nomas? si! porque hay que hacer? ohalo! oh! el cameraman va... va a ir algo problemado acá jajajajajajajajajajajajajaja valentina! Ya, esto no puede ser porrazo al toque Holy cow Oh no Tengo mal puesto el pie Mierda ¿Cómo va ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá yo no paso Espérame Derecho para abajo ¿Por ahí? Sí, me va a pitar una llanta No, tú tenés que pasar por el centro Pero yo me va a pitar una llanta La línea es justo por ahí al centro ¿Pero paso por arriba de la roca mejor? No, la mitad de la zanja Si pasas por arriba de la roca te vas a ir de punta después ¿Para o senta? Como te acomodes más esta vez Como igual está difícil ¿Cómo voy a decir? Sí Sí Acostúmbrate a eso Siente eso Perfecto No puedo creer que pase por arriba esta fe Jajaja Acá se pone bueno Uno Uno Te creo ¡Subió! Uh Uh Uno Uh Uh Estoy esquivando piedras Casi me salgo Me grito, te pillo, te pillo Este ritmo no es nada despreciable Está subiendo el menor Te pillo, te pillo, te pillo Dale, dale Te pillo Llegamos de nuevo ¡Valentina! ¿Para qué podemos decir del video hoy día? Que una buena alternativa para salir a pasear Ahí traerse un rato Entre mío Si te gustó este video sobre movilidad eléctrica en el cerro Compártelo Dale un like Si tienes algún amigo que Que le gustan los vehículos eléctricos Las cosas nuevas Y no hay Compártelo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo ¡Chao! Nos vemos en el cerro ¿Se atrevería ya a bajar escaleras? Esto es una idea No es buena Mierda Me estoy arrepintiendo un poco Primero el pie derecho Pero tienes que apoyarte en mí ¿Hace cuánto tiempo no uno así? Hace rato Despacito Igual va a ir rápido Va despacito Y el lomo de toro No lo voy a sentir mucho Muy bien Dejala ir nomás ¿Cómo estuvo? Muy extraño Ya cambio 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 Ac vocal Ya Los 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 ¡Suscríbete!